Por la conciencia de la necesidad de ser vivos. Universidad Autónoma de Chiapas. Vamos si quieren empezar entonces, vamos a utilizar esta herramienta que se llama Calendario. Tenemos que entrar a la página www.google.com.mx Les va a aparecer una página como la que tienen ahorita. Ahí aparece Calendario, le hacemos clic. Y en la pantallita, en la flecha donde dice más, les va a aparecer todas las opciones o muchas de las opciones que tiene Google para ustedes. Ahorita concretamente solo vamos a utilizar uno, vamos a explorar uno con la idea que lo incorporen a sus procesos de planeación. Vamos entonces con Calendario. ¿Qué nos dice de Calendario? ¿Qué nos permite? Nos dice Google. Primero dice, organiza tu agenda y comparte tus eventos. ¿Qué significa organizar tus agendas? Que bueno, pues todas esas actividades que ya nos hemos programado, que lo tengamos organizado en una plataforma como esta. Nos permite compartir nuestra agenda. Nos permite acceder a nuestros calendarios de actividades desde nuestro celular, por ejemplo. Y también tiene avisos. Es decir, lo puede uno configurar este calendario de tal manera que te mande un mensaje a tu celular. Para recordarte que el próximo lunes te toca homenaje o el próximo lunes tienes esta actividad. O en cuatro días tienes esto. O tienes una reunión con padres de familia y debes prepararlo. Etcétera, ¿no? Funcionan como recordatorios. Se puede hacer entonces un calendario colectivo. Donde cuando a alguien le toca realizar una comisión, podemos programarlo para que tres días antes le envíe un mensaje. Diciéndole, en tres días tienes tal compromiso o tal cosa. ¿Cómo empezamos a trabajar en el calendario de Google? Primero, tenemos que tener una cuenta de Gmail. Y esa cuenta de Gmail nos va a servir para YouTube, para Docs, para calendario y para todas las funciones que ustedes consideren. Entonces, inician su sesión, ponen su dirección de correo electrónico, su contraseña y entran. De otra forma, pues ponen arriba en el cuadro rojito donde dice crear cuenta y crean su propia cuenta. En cinco o diez minutos tienen ya creada su cuenta. Una vez que entran a Google Calendario, les va a aparecer esto que están ustedes viendo acá. Este es el entorno del calendario con el que va a trabajar. En la parte derecha se ubica, en ustedes dice día, semana. A ustedes les va a aparecer día, semana, mes. Hay varias opciones. La recomendación cuando estamos empezando es que los pongan en mes. Para que vean todo, todo el mes en el sentido de las actividades que tienen. Pueden empezar a crear su calendario desde donde dice crear. O bien desde donde dice mis calendarios y poner crear nuevo calendario. Yo ya tengo uno creado que está a mi nombre en este caso. Una vez que le dan en crear calendario, les va a aparecer esta pantalla. El nombre del calendario. Ahí, por ejemplo, le pueden poner este plan anual o plan de actividades de la escuela tal. Plan de actividades de la zona tal. Plan de actividades de sector tal. Y luego una pequeña descripción explicándonos qué es ese calendario o a qué actividades se refiere. Lo ubiquen desde donde estén. Esto tiene que ver con geolocalización y sobre todo cuando pongan reuniones y pongan nombre de escuelas. Bueno, pues aquí la ubicación es importante. En la zona horaria, escóganla. En nuestro caso, pues es prácticamente la hora de México, Instituto Federal, la hora central. Y tienen otra opción en la parte de abajo que dice hacer público este calendario. Háganle clic en ese hacer público porque la idea es que este calendario lo puedan compartir con otros colegas. Más hacia abajo de esta primera hoja, les va a aparecer algo que es muy importante. Dice compartir con determinadas personas. Si ustedes van a trabajar un calendario de escuela, es importante que aquí introduzcan todos los correos de las personas involucradas. ¿Qué significa? Que a sus cuentas de Gmail les va a llegar un correo donde dice tal persona ha compartido este calendario contigo. ¿Esto qué significa? Que van a poder acceder al calendario. Y en la parte derecha tienen varias opciones. Es decir, esta persona que va a acceder al calendario, ¿qué va a poder hacer? Yo les recomiendo en la primera que sea solo consultar todos los detalles del evento. Pueden darle también funciones como administrador, que significa que él va a poder modificar el calendario. Y bueno, una vez terminando de hacer este proceso, pónganle crear calendario. No se preocupen si algo se les fue porque pueden luego regresar y volver a reconfigurar. Esto no queda cerrado. Pueden irlo actualizando conforme vayan ustedes familiarizándose con esta herramienta. Una vez que se crea el calendario, desaparece en el lado izquierdo donde está el círculo. Yo creé mi calendario que le llame prueba. Entonces ya me aparece ahí el calendario. Y en el lado derecho ya tengo esto que les decía ahí, los días que yo puedo verlo. Por mes, por día, semana, por agenda, etc. Entonces ahorita estamos viendo una visión de mes. Todavía no he emitido ninguna actividad, por eso me aparece en blanco solo con el nombre de mi calendario. Y empezamos a crear nuestro calendario. En donde dice prueba, yo le hago clic donde está la flechita y me aparecen estas opciones. Mostrar únicamente este calendario. Es decir, si ustedes tienen solo un calendario o tienen varios calendarios para que no se hagan bolas, o no se compliquen, o no se vayan a confundir, pueden poner mostrar únicamente este calendario. Entonces es el único que les va a aparecer. Luego viene la configuración del calendario. Ahí es recomendable, explórenlos, van a ver que les da varias opciones, desde los colores, etc. Y la otra opción es crear un evento de este calendario. Ahí es donde le van a hacer clic, crear evento de este calendario, y empiezan a vaciar lo que ya planearon en papel en la reunión del consejo técnico. Lo empiezan a basar a este nuevo calendario. Tienen otras opciones por ahí. La de configuración, la de sincronizar con un dispositivo o un móvil, si es que lo quieren hacer ahí. Y bueno, explórenlo. El sistema es muy amigable, los lleva de la mano. Y si tienen alguna duda, pues con todo gusto los podemos apoyar. Aquí yo ya introduje una primera actividad. Dice desarrollo del taller. Ya es una actividad que incluí. ¿Cómo se incluye? Bueno, se hace clic sobre la... Hagan clic sobre el día, sobre la superficie blanca, y automáticamente les va a aparecer esto que está acá. Entonces ponen ustedes la actividad, pueden poner más detalles. Si yo le hago clic en más detalles, me va a aparecer esto. Es decir, información del evento, dónde se va a desarrollar, a qué hora se va a desarrollar, en qué lugar, en qué calendario voy a ubicar esta actividad. De acuerdo a que yo les había comentado que se llama prueba. ¿Quién creó la actividad? Y una descripción de la sesión. Ahí pueden meter un texto grande, si ustedes gustan. Y lo otro importante es que puedan adjuntar archivos. Aquí la invitación, por ejemplo, si ustedes van a poner, puede ser incluso este calendario utilizado para planes de clase. Si ustedes ponen tal día, ponen en el calendario tal contenido, al hacerle clic se puede adjuntar el plan de clases perfectamente, o los materiales que van a utilizar. Entonces, estas son todas las posibilidades que les puede dar este Google calendario. En la parte de abajo donde dice recordatorios, dice añadir un recordatorio. Ahí es donde entra esta parte que les deseamos si quieren que les mande un correo electrónico o un mensaje a su número, a su teléfono celular.